Gracias, Daniel, por la presentación. De hecho, China es uno de los mercados más importantes en este momento, no solamente para Perú, sino para la mayoría de mercados sudamericanos y emergentes que están buscando un mercado que demuestre alto potencial y una amplia masa de consumidores. Quisiera comenzar con dos mapas planteados por el diario The Economist de Estados Unidos, que nos resume cuáles son las características del mercado chino. En primer lugar, tenemos que el mercado chino, que es de aproximadamente 1.400 millones de habitantes, es el más grande del mundo y, de hecho, concentra la población conjunta de Estados Unidos, Brasil, Nigeria, Etiopía, y podemos observar en estos dos mapas cuál es la comparación de ciertas provincias con otros países del mundo. En el primer mapa, que es GDP per person, que es PI per cápita, podemos observar que en las regiones que se encuentran en la cuenca del Pacífico, que están sombreadas en rojo, se encuentran las provincias que cuentan con un ingreso per cápita bastante alto, comparable incluso con algunos países de la Unión Europea, como Eslovakia, como Turquía, incluso las provincias autónomas de China, como Hong Kong y como Taiwán, cuentan con ingresos comparables con mercados desarrollados como Singapur y como Qatar, que pueden llegar incluso a los 64.000 dólares al año. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, como la mayoría de mercados en vías de desarrollo, China muestra claras diferencias en cuanto a redistribución del ingreso. Podemos observar una desigualdad clara que se puede mostrar en la parte interna del país, en la cual algunos países cuentan con ingresos per cápita similares a países del África subsahariana, como el Congo. Pero en la parte de la cuenca del Pacífico, en la cual se encuentra Shanghai, Beijing, Wanshou, otras ciudades más desarrolladas, tenemos en cuenta que hay un PBI bastante alto y un potencial ingreso comparable con países desarrollados. Para ya aterrizar más al comercio Perú-China, es necesario resaltar que tenemos un TLC con este país desde el año 2010. De hecho, hemos cumplido seis años en marzo, seis años de vigencia de este Tratado de Libre Comercio, que nos ofrece beneficios arancelarios para el 94,5% de las líneas negociadas y productos como colorantes inorgánicos, como algunas frutas, como las uvas, las fresas, las paltas, las cebollas, cuentan con ingresos libres de arancel, cuentan con una franquicia arancelaria. Además, Cenasa también ha negociado algunos tratados fitosanitarios con el mercado chino que ha permitido el acceso de varios productos agropecuarios, comenzando con las uvas hace varios años y los más recientes siendo los de las paltas y de los cítricos en el año 2015. Perú es el proveedor número 32 para China en 2015. Ha sido un año que, pese a la coyuntura internacional negativa y pese a la desaceleración que ha mostrado la economía china, que hace siete o ocho años crecía a golpe de 10%, y actualmente se ha adelantizado un poco y está creciendo a golpe de 7%, igual los productos peruanos han mantenido un ritmo creciente durante 2015. De hecho, es necesario rescatar que en el poco tiempo que Perú tiene experiencia con el mercado chino, en comparación con otros países de la región, de hecho Chile ya tenía fuertes lazos comerciales con China desde los años 90, nosotros hemos comenzado recién a dinamizar nuestro intercambio con este mercado desde el año 2007, 2008, nosotros nos hemos posicionado bastante rápido. En algunos productos como la fruta fresca, somos el proveedor número 8 a nivel mundial de China y tenemos una participación del 4% sobre sus importaciones totales. Igual sucede en el caso de los cereales, básicamente la quinoa, y que nos posiciona en el tercer lugar a nivel mundial. En cuanto a evolución de las exportaciones peruanas, como se puede notar, existe todavía una preponderancia de las exportaciones tradicionales, que representan más del 80% de las ventas a este mercado, pero ha habido una tendencia creciente, una tendencia creciente que es explicada básicamente desde el 2006 hasta el 2013, en el alto precio que han mostrado de los commodities como el cobre, pero que en los últimos años ha sido positiva debido al incremento de las exportaciones no tradicionales. De hecho, entre 2010 y 2015, estas exportaciones no tradicionales, exportaciones con valor agregado, han pasado de 260 millones a 344 millones, cerca de poco menos de 100 millones de dólares en incremento. Las empresas que exportan a este mercado por más de 20 mil dólares son 394, lo cual explica que es una masa empresarial bastante amplia. En cuanto a distribución portuaria, tenemos que los principales puertos de ingreso es el puerto de Shanghai y el puerto de Yuan. Sin embargo, como podrán ver en este mapa, los puertos que están en color verde, que son los que se encuentran en la cuenca del Pacífico, son aquellos que tienen mayor actividad para los productos agropecuarios peruanos, es a donde entran los productos agropecuarios de nuestro país. En cambio, los puertos que están en color azul son aquellos en los que se dirigen en gran cantidad los productos metálicos, el cobre, el zinc, van a estas regiones. Hay un fuerte desarrollo de los puertos de Shanghai y de Qingdao para las frutas y las hortalizas, debido a que se están incrementando notablemente los costos de distribución en Hong Kong, que hasta hace muy poco era el puerto más dinámico y más preponderante dentro de China. En cuanto a exportaciones por sectores, tenemos que ha habido un fuerte crecimiento para las exportaciones agropecuarias. En los últimos cinco años han crecido a un ritmo medio anual de 20,8%, es decir, un quinto cada año más o menos, y han pasado de 49 millones a 104 millones en solo cinco años. El sector textil también ha mostrado cierto crecimiento, pero este crecimiento se ha basado en las exportaciones de fibras de camélidos latinoamericanos, fibras de alpaca, para el procesamiento dentro de la industria china. Hay muchas marcas de renombre internacional que tienen presencia en China, sus plantas de fabricación, y lo que hacen es importar la materia prima para producirlo. De hecho, más adelante vamos a ver algunos ejemplos. Uno de los aspectos clave para la promoción de nuestros productos es el posicionamiento que ha tenido Perú dentro de China como principal proveedor de algunos productos. De hecho, Perú es el principal proveedor de pota procesada, el segundo de uvas frescas, de algas marinas, de harina de maca, de pelos finos, y así se ha posicionado en varios productos. Incluso en poco tiempo las mandarinas frescas se han posicionado como el cuarto principal proveedor a este mercado. Los principales productos. La pota procesada tiene una preponderancia dentro de las exportaciones de Perú a China, tiene una participación de 27%. La pota básicamente es enviada para el procesamiento en las industrias de la costa china. De hecho, nosotros enviamos la pota incluso a veces hasta precocida y allá se encargan de darle el proceso final en base a recetas que van a acordar a los gustos y preferencias de los consumidores chinos. Las uvas frescas representan un cuarto de las exportaciones peruanas y es un caso de éxito bastante importante y que se debe resaltar debido a que muchos de los principales mayoristas chinos de uvas, de frutas en general, ofrecen dentro de sus catálogos a las uvas Red Globe, que es la variedad que nosotros exportamos, como uvas peruanas, lo cual demuestra el posicionamiento de este producto. No se vende ya como uva Red Globe en varios mayoristas, sino que lo ponen necesariamente que es una uva peruana. En el caso de las tablillas y frisos para parqués, que es el tercer producto que se exporta a China, han tenido una amplia acogida, básicamente son pisos de parquet de maderas exóticas que son compradas por firmas que se encargan de la decoración de oficinas de lujo, de hoteles, de resorts, que en los últimos años han tenido bastante crecimiento debido a la dinámica comercial del mercado asiático. Otros productos a destacar es la pota congelada, el pelo fino, la tara en polvo, que se usa mucho en China para curtir las pieles y así otros productos. Entre los que más han crecido se encuentran las mandarinas, es un producto que de 2014 a 2015 ha crecido en un millón de dólares, se han quintuplicado las exportaciones de mandarinas a China y en parte se debe al acceso que han adquirido los cítricos el año pasado. Tenemos las truchas, que es un producto relativamente nuevo en este mercado, generalmente los productos pesqueros que se enviaban eran básicamente pota y algas, y de hecho la trucha ha entrado a tallar de una manera interesante, han crecido 1,2 millones en el último año. Las pieles de bovinos han crecido en 5 millones el año pasado, se han duplicado en exportaciones, y la maca fresca, que ha crecido en 500 mil dólares. Estos cuatro productos nos demuestran que de un año a otro puede la dinámica comercial incrementarse de una manera notable, y de hecho hay oportunidades para un sinnúmero de productos que aún no exportamos directamente al mercado chino. En esta lámina podemos observar algunos productos que están hechos a base de insumos peruanos o son peruanos, que ya se vienen comercializando en el mercado chino. Por ejemplo, en el primer caso tenemos la quinoa empacada. La quinoa se exporta como en grano desde acá, desde Perú, y en China es empacada, como verán, se mantienen algunos aspectos clásicos que hacen reminiscencia de la cultura peruana, como el sol es un sol con motivos incas, y se mantienen ciertas combinaciones de colores que más adelante, en la siguiente presentación, vamos a poder ver el importante del color rojo, el importante del color amarillo para el consumidor chino respecto a su cultura tradicional. De hecho, el precio de 382 gramos de quinoa empacada en China es 12 dólares más o menos. Un segundo producto que se viene comercializando en China son las mascarillas de camu camu. Los cosméticos naturales tienen importante presencia en el mercado asiático. No solamente en China, se puede ver lanzamientos en base al camu camu, que es un insumo que se está volviendo bastante popular en esta región debido a sus propiedades que es rico en vitamina C y que está teniendo relativamente éxito en este mercado. Acá podemos ver una promoción del camu camu y que se hace en Taiwán. 100 mililitros de este producto está costando 30 dólares aproximadamente. El tercer producto que tenemos es el maíz morado preservado al vacío. Este producto, si bien es cierto, no es peruano, ellos lo importan desde México. Demuestra ciertas oportunidades para nuestro producto. Está siendo utilizado para las loncheras de los niños en China y se vende empacada al vacío ya precocido, listo para su consumo. Una unidad de este producto está a 1,5 dólares. El cuarto producto es el chocolate peruano. Este sí se hace acá y la marca es peruana, que es cacao suyo. Incluso la promoción la tenemos en inglés. Es un producto gourmet y 150 gramos está a 24 dólares. O sea, una tableta más o menos está a 24 dólares. Es un producto de lujo y que se ha sabido posicionar muy bien en este mercado. Los comprimidos de maca. La maca es un producto que se está volviendo popular no solamente en China, de hecho en Australia hay una gran demanda y otros países de la región Asia-Pacífico. La venden gelatinizada. Esta maca encapsulada tiene origen en Perú y ahí le hacen el etiquetado y el envasado. Y más o menos se vende en 7 dólares 38 gramos. También se venden otros productos que no son oriundos de Perú, pero que también tienen éxito en este mercado, como los chifles, las jaleas de maracuyá. El maracuyá también parece tener bastante potencial en este mercado. Y el café orgánico peruano tostado. Como ustedes sabrán, si uno hurga en base a los gustos y preferencias de los consumidores chinos, tradicionalmente ellos tienen bastante relación con el té. Pero con los cambios de tendencias y los gustos por tendencias más occidentales, el café se está volviendo un producto cada vez más consumido, sobre todo en las élites chinas, que están viendo en este producto una manera de, digamos, occidentalizarse o parecerse a los consumidores estadounidenses y de otras regiones del mundo. Este café peruano se vende en sobres y 80 gramos está aproximadamente 11 dólares. Luego tenemos algunos productos pesqueros. Como ya se dijo anteriormente, los productos que Perú exporta a China en el sector pesca son básicamente procesados en este país, pero sí existen oportunidades para proveeduría, básicamente. Tenemos productos que usualmente acá en Perú no se consumirían porque no están de acuerdo a nuestros gustos y preferencias. Por ejemplo, es naca a base de algas, algo que no se incluye acá y que sí se consume en China. Por ejemplo, hay paletas a base de pota y que suelen ser consumidas por los niños, como un producto que acá fuera una golosina. Las sardinas saladas, un producto que también está teniendo bastante éxito en China, pero sobre todo en Hong Kong, que es una región administrativa de China todavía. Son los peces ornamentales de la selva, que sí se venden como un producto exótico y para los chinos tienen un trasfondo interesante debido a que abusen de que generan prosperidad y rabian fortuna. La trucha ahumada de rodajas también se viene vendiendo en este mercado y además también una de las oportunidades que detectamos que se podría dar a mediano plazo es para el paiche peruano, que es un producto que se puede vender tranquilamente en el segmento gourmet y que podría tener bastante acogida entre los consumidores chinos. En oportunidades para el sector textil, China tiene una ventaja en cuanto a costos frente a la producción peruana. Básicamente, las oportunidades en este sector se dan en materia de proveeduría, aunque empresas como Dankelbold, por ejemplo, que es peruana, cuenta con presencia ahí en China y básicamente ellos hacen el diseño acá en Perú y producen en China y tienen tiendas en China, han logrado entrar con éxito a este mercado. Pero acá tenemos otros ejemplos de otros retailers internacionales que están vendiendo productos, confecciones en base a insumos peruanos. Por ejemplo, los cuatro polos de varón que tenemos en los laterales son productos hechos a base de algodón pima, que es un algodón peruano y que son vendidos muy por encima del precio de que un consumidor medio chino podría pagar. 12,7 dólares, 10,2 dólares, y esto lo vende el retailer Uniqlo, a través de la marca Supima, que es una marca muy posicionada dentro del mercado chino y de Hong Kong. Luego tenemos que un retailer que normalmente no se encuentra familiarizado con la venta de productos de lujo, ha sabido canalizar las tendencias que vienen mostrando el mercado chino en cuanto a que están buscando ropa que sea relativamente cómoda, pero que mantengan ciertos estándares de calidad. De hecho, Zara en Hong Kong ha lanzado por primera vez en todas sus tiendas internacionales una prenda hecha a base de alpaca. Este suéter que está en el medio es un suéter hecho a base de alpaca y que fue lanzado en esta colección que se ha lanzado recientemente en China. El precio es de 19,2 dólares, es relativamente bajo porque debe tener algunas mezclas con algunos otros productos, pero que sirve teniendo en cuenta la relevancia de Zara para la promoción de la alpaca dentro de esta región, porque la alpaca, si bien es cierto, está logrando abrirse a camino muy rápido en los mercados europeos, en Estados Unidos. En la región del sudeste asiático esta fibra todavía no es tan reconocida debido a la presencia de Kashmir, que es un competidor directo, digamos, de la alpaca en esta región y que tiene costos logísticos más bajos y se tiene en cuenta que el Kashmir se produce en la región del norte de China y en Mongolia, que es un país que está en el límite con el mercado chino. Para este año, PROMPERÚ ha programado todas estas actividades comerciales que se van a realizar en el mercado chino y en Hong Kong. De hecho, la mayor parte se concentra en la agroindustria. Existen algunas misiones comerciales para la promoción del café, como ya se dijo, el café de hecho es uno de los productos que se muestra con mayor potencial de futuro. En Asia Fruit Logística también van a participar, en Hong Kong, y también para algunas ferias de vestimenta y decoración, como la Feria de Artesanía de Beijing, en la World Boutique Fair, en el sector pesquero también hay dos actividades, en Qingdao y en Dalyan. De hecho, en Qingdao existe una industria pesquera bastante importante. Para el número de servicios también hay oportunidades, en la Feria de Educación de Beijing, de hecho, en servicios, algunas empresas editoriales pueden encontrar oportunidades y se tiene en cuenta que existe un interés bastante importante por los consumidores chinos de aprender español. Muchas editoriales que venden libros en español han puesto su ojo en el mercado chino. Y existe también una prospección que se va a realizar al norte de China para encontrar nuevas oportunidades en este mercado. Esta información será proporcionada y pueden encontrar mayor información en el link de inteligencia de mercados, en cisex.gov.p. Ahí pueden encontrar informes, documentos de interés, guías de mercado, costos logísticos, sobre aranceles, beneficios del Tratado de Libre Comercio, distintos documentos que les pueden ayudar a ustedes a tomar decisiones más adecuadas y más informadas, que es lo que se busca por la Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial. Eso es todo. Muchas gracias. Los dejo con el siguiente expositor. Y cualquier cosa, ahí les dejo mi contacto. Andrés Bravo Ochoa, a bravoadoapromperu.gov.p. Gracias.